Bien, hace instantes o al inicio de la revista reporta hablábamos del eclipse solar, este fenómeno astronómico que tendremos la oportunidad de ver el día de hoy 2 de julio. ¿De qué se trata? ¿Cuánto tiempo durará este fenómeno? ¿Y cómo podemos observar? Tenemos un invitado precisamente acá en el programa, estamos con Mirko Ralejevic, el exfísico de la carrera de física de la Universidad Mayor de San Andrés. Timado hermano, bienvenido, un gusto saludarlo, buen día. Buenos días y buenos días a la teleaudiencia y bueno pues estamos hoy en este programa para poder difundir cómo observar el eclipse, en qué momento hacerlo y también con qué materiales didácticos se pueden hacer. Tenemos varios materiales didácticos que más adelante vamos a mostrar y un poco explicar a la población cómo pueden fabricar ellos mismos estos materiales didácticos para observar el eclipse solar. Estimado hermano, hablemos de este fenómeno astronómico. Bien, es un fenómeno bastante inusual porque el eclipse ya sabemos es una ocultación cuando la luna está en fase nueva que en algunas condiciones cuando la órbita coincide con la órbita de la tierra logra eclipsar al sol, o sea, lo logra cubrir. En ciertas ocasiones lo logra cubrir completamente al sol, entonces se llama un eclipse total, pero es una sombra que solo se produce en una cierta región del planeta, no es en todo el planeta, entonces no todos pueden observar. Por eso es lo interesante el fenómeno y lo particular. En este caso, en Sudamérica se puede observar el fenómeno, la parte de totalidad será en el sur de Chile y Argentina, pero también en el Pacífico. El Pacífico, sabemos, no está tan poblado, entonces no recibiría mucha atención, pero la parte de parcialidad se va a observar en toda Bolivia. ¿Qué significa la parte de la parcialidad? Sí, o sea, quiere decir que el sol no va a ser ocultado completamente, solo una parte, entonces la sombra, bueno, en este caso es la luna, que la vemos oscura porque obviamente no tiene luz propia, entonces oculta al sol. En La Paz, por ejemplo, es un 54%, en otros, obviamente yendo hacia el sur, hacia Tarija, van a tener mejor porcentaje, pero está cerca de los 70, 80%, pero no excede más eso, pero bueno, en el norte también un poquito va a disminuir, pero pueden observar el fenómeno todas las personas, pero con el debido cuidado. Claro que sí, seguramente la gente se pregunta a qué hora van a poder observar este fenómeno, a qué hora. Bueno, este fenómeno se va a dar en la tarde, es un horario hasta conveniente para algunos, bueno, especialmente los chicos que están ahora en vacación y pueden observar. Bueno, en La Paz inicia a las 15, 40 más o menos, el máximo se da alrededor, a redondear los valores, alrededor de las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Sí, y termina cerca a las 6 de la tarde. Entonces vamos a tener en cuenta que va a ser de 4 a 6 de la tarde, entonces cerca de las 5 sería bueno que lo observen o a lo largo de todo el proceso del eclipse. Bien, ¿en el mismo horario en todo el país o varía? Varía un poco, varía un poco, porque la sombra se inicia en el Pacífico y va recorriendo, conforme, obviamente sabemos que la Tierra rota, la Luna también se traslada, entonces es un sistema dinámico, pero podrían imaginar que la sombra va recorriendo desde oeste hacia este, entonces así va a recorrer la sombra, también va, digamos, la parcialidad, digamos, también a lo largo del país, o sea, se inicia en el extremo, digamos, podrían decir, tambo quemado, o sea, el extremo occidental y después se va hacia el oriente, pero son minutos que varían, nada más, no es una variación muy grande. Bien, ¿cada qué tiempo se ven este tipo de fenómenos astronómicos? Este fenómeno, por ejemplo, podríamos verlo tal vez cada año, pero las condiciones son diferentes, por ejemplo, digamos, en alguna región del planeta se va a poder observar, pero en otra no, por eso es muy restrictiva a la región del planeta. Hace algunos años, por ejemplo, el 2016, el 2017 se observó en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros recordamos que el año de 1994 tuvimos el eclipse total y se observó aquí en Bolivia, en Sudamérica. Entonces, justo este año se cumplen 25 años de eclipse. Después de 25 años. Sí, en este caso, pero no tenemos totalidad, pero son 25 años, realmente son ciclos un poco largos. Las condiciones para que se dé el eclipse son tres condiciones, obviamente, que esté en fase nueva, que la sombra coincida más o menos, o sea, la posición de la Luna con la posición de la Tierra, o sea, con el plano donde se traslada, y también, obviamente, las rotaciones del planeta, ¿no? Entonces, todo esto hace, hay un ciclo de 18 años, más o menos, para que coincida más o menos en la misma región, pero, por ejemplo, en Bolivia no tenemos, en 25 años no hemos tenido otro eclipse total y vamos a tener que esperar otras decenas de años, así que es bueno aprovechar este eclipse. Claro que sí, es importante dar algunos consejos para observar el eclipse solar, o esperemos que no esté nublado, ojalá que el día de hoy tengamos el cielo totalmente despejado, por lo menos en los lugares donde podamos observar este fenómeno astronómico. Has traído algunos materiales didácticos, ¿cómo observar y por qué tener el cuidado? ¿Por qué no puedo mirar directo el eclipse solar? Sí, realmente, curiosamente, queremos llamar la atención para que podamos observar este fenómeno, pero el Sol no va a estar totalmente eclipsado, entonces, es casi como observarlo cualquier día directo al Sol, y sabemos que eso no debemos hacer porque nos va a dañar la vista de forma severa y tal vez irreversible, nos puede causar ceguera. Ese detalle es importante, te causa problemas en la vista, te puede dañar la vista. Exacto, entonces, por eso recomendamos usar proyectores, no decimos visores porque no son para mirar directamente al Sol, pero sí podemos aprovechar, por ejemplo, un pequeño cartón, lo recortamos, le podemos poner papel aluminio o también, si no, otro cartón un poquito más grueso, le hacemos una perforación con un alfiler o un chinche que tenemos en casa o algún alambrito, y con esto ya tenemos un orificio por el cual van a pasar los rayos del Sol, entonces, vamos a proyectar, puede ser en la pared, puede ser en un papel blanco, y vamos a ver proyectado el Sol eclipsado o el Sol normal, o sea, pueden hacer la prueba desde hoy a mediodía y van a ver que el Sol está completamente redondo. Es lo curioso porque es un fenómeno, bueno, en realidad la física puede explicar este tipo de proyectos, porque esto funciona como una especie de lente, si quiere, se llama... Pero no tengo que utilizar para mirar al Sol, sino para proyectar a la pared. Exacto, sí, no mirar directamente al Sol, en ningún momento, es decir, por favor, en ningún momento, porque nos va a dañar, ¿no? Las juntas no tenemos proyectores directos, o sea, no tenemos un lente especial, y no usar lentes de Sol, el lente de Sol es para un día normal, pero no mirar directamente al Sol, es para mirar la, por ejemplo, la arena que está reflejando, etc. Entonces, no nos va a servir un lente de Sol común. Bien, entonces, yo prefiero, digamos, usar esto. Ahora podemos hacernos otro tipo de... sería una especie de telescopito de Sol, porque son tubos o un tubo, puede ser mejor si es más largo, lo cubren igual de un papel o algo grueso, lo hacen en el orificio, y en la parte de atrás lo pueden cubrir con papel cebolla o un papel traslúcido. Siempre, a veces, de embalajes tenemos algún papel traslúcido y le pueden poner acá. Aquí se va a proyectar el Sol. Entonces, una vez que, digamos, apuntamos al Sol, aquí se va a proyectar el Sol. Entonces, es como una pantallita, ¿no? Igual, todo seguro. No hay que directamente apuntarlo, directamente orientarlo un poco o sostenerlo sobre un palito o alguna cosa, un trípode, ¿no? Pero siempre... aunque en este caso es en la tarde. Así es. Así que está el Sol bastante bajo, entonces, encima de una mesa pueden poner, no hay problema. Y otro sistema que yo estoy promocionando más es usando cualquier caja. Una caja de cartón. Ya. Sí. Una caja de cereales, digamos. De cereal, de avena, de... Lo que hay en la casa. Exacto, sí, uno de esos antes de que lo boten, así lo pueden usar. Le hacen dos perforaciones en la parte frontal, pero en la parte del fondo le ponen un papel blanco. Un papel blanco bond, con eso está bien al fondo, donde se va a proyectar. Hay que forrar el interior. Sí. Lo que vamos a hacer es una cámara oscura, así como para observar cine, ¿no? Más o menos. Entonces, al fondo le ponemos el papel blanco. Uno de los lados lo cubrimos con este papel estañado, papel aluminio, o si no, también con otro papel un poco más grueso y le hacemos la perforación. Y vamos a observar por el otro orificio. Entonces, si el sol está en la parte de atrás, nosotros apuntamos al sol y observamos por este lado. Entonces, en el fondo se va a observar. Como es ya oscuro, se observa más brillante el sol. Y, bueno, en realidad es una buena imagen y realmente se ve bastante bien. Es fácil de ubicar y es completamente seguro. Entonces, uno se puede fabricar. Algunos consejos, material didáctico, todos estos materiales obviamente se tienen en la casa y se puede fabricar estos materiales para poder observar este fenómeno solar, el eclipse solar que se va a registrar el día de hoy. Más o menos, menos cuarto para las 16 horas. A esa hora inicia más o menos. Sí, inicia. Entonces, se va a ver, como se están viendo las imágenes, así como va cubriendo hasta que algún rato se ve el sol como una uñita. Aquí ya puede haber un asunto hasta de los que les gusta sacar fotografías, etc. Sacar foto directa del sol a veces va a ser un poco difícil con una cámara. Se puede dañar hasta la cámara o el sensor. Bueno, en este caso, en este proyector, por ejemplo, ustedes pueden arrimar, digamos, el celular que la gente tiene con su cámara. Entonces, pueden arrimar y sacar fotos. Entonces, ahí van a ver el redondito o, en este caso, en el eclipse, la uñita. Ya. Una cosa bonita que también pueden hacer es, usando este tipo de proyector, ustedes perforan con la palabra que ustedes quieran. Ajá. Entonces, cuando se proyecta en la pared o en un papel blanco o algo así, perdón, en una buena pared, van a ver proyectado su nombre o el nombre que quieran con la uñita del eclipse. Ajá. Entonces, es un signo de que sí han estado en el eclipse ese mismo momento. O con una cosa que a veces se ve, es que en los árboles se forman también pequeños orificios. Es como si las manos las entrelazamos. Ajá. Ajá. Entonces, se forman pequeños orificios y también funciona como si fuera un... O con los sombreros de paja, por ejemplo, ¿no? Exacto. Es un, por ejemplo, un sombrero de paja o que tenga, no necesariamente de paja, pero un sombrero que tenga orificios, van a ver que también se forman estas bonitas imágenes. Entonces, ya la creatividad puede hacer que sea hasta un día artístico y sea más divertido. Claro que sí. Seguramente hay gente que va a querer mirar directo al sol, observar con sus ojos el eclipse solar. ¿Hay algún lugar acá en La Paz donde se pueda ver? Bueno, nosotros... O alguna institución, no sé. Exacto. Y justo, bueno, pues aprovechamos la oportunidad de invitar a toda la gente, bueno, de La Paz y bueno, que esté cerca La Paz también, que nos visite. Estamos en el complejo astrofísico que está dentro del campus de la UMSA en Cotacota, en la calle 27 de Cotacota. Y vamos a abrir nuestras puertas y con todo gusto porque estamos prácticamente estrenando nuestro observatorio. Ajá. Es un, es una instalación que ya la hemos empezado a equipar y hoy queremos hacer una fiesta de estrellas. Fiesta de estrellas. Entonces, vamos a abrir nuestras puertas para todo el mundo, o sea, en realidad, todo abierto para toda la gente. La entrada es gratis, o sea, gratuita, pero en realidad la idea es que nos acompañen, pues, en todo este evento. Y también la noche que vamos a observar las estrellas con un telescopio que recién lo estamos, lo hemos arreglado, se nos ha mandado a realuminizar, reequipar. Es un instrumento interesante que lo estamos volviendo a instalar. Muchas gracias, Mirko Raljevic, físico de la Carrera de Física de la Universidad Mayor de San Andrés, por toda esa información que has compartido con nosotros, estos consejos que has brindado también a la población. Le agradecemos mucho y estaremos atentos a este fenómeno astronómico. Muchas gracias. Muchas gracias, nos los esperamos. Bien. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con información deportiva. No se vayan.